Robert Wadlow fue el hombre más alto de la historia conocida. Nació en Olten, Illinois, Estados Unidos, el 22 de febrero de 1918. Desde su nacimiento, Wadlow fue un bebé grande y continuó creciendo a un ritmo acelerado durante toda su vida. A los 8 años, ya medía 2,72 metros de altura y pesaba 80 kilos. Wadlow viajó por todo el país haciendo publicidad para la compañía de zapatos y se convirtió en una figura muy conocida. A pesar de sus esfuerzos por llevar una vida normal, su tamaño hacía que fuera difícil para él encontrar ropa que le quedara bien y caminar por la calle sin ser acosado por la gente. A pesar de su tamaño, Wadlow era una persona muy activa y se mantuvo en buena forma durante toda su vida. Estudió Derecho en la Universidad de Illinois y luego trabajó como abogado durante un tiempo. Sin embargo, su verdadera pasión era viajar y hacer publicidad para la compañía de zapatos que lo patrocinaba. Wadlow finalmente murió a los 22 años debido a complicaciones de una infección en la pierna, que fue causada por una herida en el pie. Aunque su vida fue corta, dejó una huella duradera en el mundo y sigue siendo recordado como una figura única y excepcional.